Ayer te lo tenía que traer y me olvidé de cargarlo, mañana te lo traigo En otra parte, esta ruta estaba enripiada Y esto, también de totalidad, sin vergüenza de la rocera, la rompieron toda José, Mariano, Checho, Martín, Pino, de la estancia cerca de los cerros Gracias por alegrarnos mañana con el tema Rápaga Una cerveza, mirá vos, che, negrito, no sabés cuándo empiezan a pagar el salario empresa Un oyente del campo, dice, bueno, ya les dije hace rato, eh, que arrancaron ayer el salario de empresa No, hoy, hoy arrancaron, hoy arrancaron Hola, negro, podés pasar un tema para cerrar la juicio Acá queda todavía algo de veripio No le pudimos saludar, te creemos, pienso De parte de Nye, Agustín y Prisci